Chilena Infantería Chilena Infantería Chilena Infantería Y damos el tributo de nuestra admiración a aquellos que portaron razón de infantería Citamos el anhelo, la justa admiración de mantener la gloria de nuestra amadadía Seamos orgullosos de nuestro parche rojo, de sangre, de heroísmo, retazo de bandera No importa que el camino cerrado esté de amor, si el alma siempre alca y no es la unión sincera Infantes de la patria, de altivo corazón, las glorias del pasado son santa evocación Alcemos nuestras copas, cual cáliz de ambrosía Brindemos por la novedad a infantería